¿Qué es la justicia digital? Y todas las personas que nos corresponde impartir justicia se pueda ayudar de esta herramienta que es fundamental para que podamos nosotros trabajar todos los días en el análisis, la revisión y el estudio de los expedientes que nos son presentados. Hoy las tecnologías de la información es para nosotros fundamental, es muy importante los algoritmos, cómo se están desarrollando todos los días y cómo avanza la tecnología de una manera vertiginosa. Platicaremos en este intercambio académico en el que estamos muy contentos y muy contentos los que estamos, los mexicanos, que el día de hoy venimos a platicar acerca de lo que han sido los avances en materia digital en todas las universidades y en nuestro país y cómo nos ha ayudado para realizar nuestra labor. Sin embargo, siempre hemos considerado que nunca va a sustituir una computadora la interpretación y el análisis que pueda hacer la persona sobre un juicio que pueda conocer y tener a su disposición. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta universidad, recibirnos aquí en Marruecos y por tener esta apertura para el mundo global.